... Muy buenas tardes familias, bienvenidos a Cómetelo, a disfrutar de la buena gastronomía de nuestra tierra aquí en Andalucía. Hoy tenemos la ternera del mar, ya saben de qué estamos hablando, del atún, pero no solo del atún fresco, del atún congelado, estamos hablando también de todo un mundo de conserva, de salazones y de productos derivados que enriquecen nuestra despensa. Pues nosotros vamos a preparar hoy atún de almadraba con berenjena, una receta que tiene mucho más de lo que ese nombre a simple vista pueda parecer. Y si hablamos en Andalucía de atún de almadraba, uno de esos centros es Barbate, provincia de Cádiz. ¡Olé! El municipio de Barbate, en la provincia de Cádiz, es un emblema dentro de nuestro producto estrella de hoy, el atún rojo. Si famosa es su almadraba donde las capturas maravillan cada año temporada a propios extraños, también lo son los productos que de ese preciado pez se derivan. Hoy estamos en una empresa dedicada por entero al atún salvaje de almadraba, con más de 30 años de experiencia en el sector. Cuentan con personal cualificado formado según las técnicas japonesas del ronqueo, minimizando al máximo los tiempos para la posterior ultracongelación y conservación a menos 60 grados centígrados. Además de los distintos cortes de atún congelado, elaboran excelentes salazones y conservas. El atún salvaje de almadraba constituye un alimento muy rico en proteínas y con un alto contenido en compuestos nutritivos, similares a los de la carne, siendo estos asimilados por el organismo fácilmente. Morrillo, mormo, contramormo, galetes, vacoreta o ventresca, resultan deliciosos en cualquier tipo de preparación. Debemos de tener en cuenta que el atún procede de las almadrabas del litoral gaditano, que es un arte de pesca selectivo, fijo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. ¡Qué grande! ¡Qué cosa más bonita la levantar y ir sacando los atunes de almadraba! Un producto además, bueno, el producto en sí ya merece la pena a más no poder, pero es que el arte de la almadraba es un arte que desde el mundo entero vienen a admirarnos aquí a España. Bueno, a España, al sur, Andalucía concretamente, que es donde están las almadrabas. Familia, vemos ingredientes y hablamos un poquito más del atún. Atún de almadraba, perejil fresco, vino blanco, comino molido, ajonjolí, un poco de pimentón dulce, huevo. Vamos a poner también puerro, cebolleta, limón, ajo, berenjena, mantequilla y harina. Familia, empezamos nuestra receta de hoy. Lo primero, mirad, el atún, igual que vamos a hacer con atún de almadraba, en este caso es atún de almadraba, como hemos visto en el vídeo, congelado. Nosotros lo hemos descongelado, pero podéis hacerlo un atún que no sea de almadraba. La cuestión es, hombre, yo os animo a que probéis el atún de almadraba. Veamos en el vídeo que prácticamente hay partes que son como si fueran jamón ibérico. Parece con la grasa BTA, que tenía una pinta, con un brillo, pero, oye, que vamos al mercado y ese día decimos, pues no, lo que hoy quiero es atún normal. Y ya está, pues atún normal de toda la vida, que compramos y no hay más historias. O no quiero atún, hoy quiero lubina de piz y factoría, lubina de vivero. Con lubina de vivero, que no pasa nada, que no seas mejor cocinero ni peor cocinero por cocinar con mejores o peores ingredientes. Ser mejor o peor cocinero cuando se hace más o menos feliz a la gente que le da de comer. Porque hay personas que te pueden hacer muy feliz con un bocadillo de morcilla. Y tú te comes el bocadillo y dices, con el cariño que me lo has hecho, es que le voy a estar dando besos hasta mañana por la tarde. Eso es un gran cocinero. Si te hace feliz, me quedo con eso. De hecho, yo soy de los que digo que uno cuando ve un restaurante, o los cocineros, o los empresarios cuando montan restaurantes, ¡ay! No tienen que vender comida, tienen que vender felicidad. Y si tú eres feliz, te lo has pasado bien y has disfrutado y no te ha dolido mucho de aquí, tú vuelves. Te han vendido felicidad, tú lo has comprado, te ha gustado, volvemos. Pues familia, entonces, ahora vamos después con el atún. Lo primero, vamos a preparar un aliño. Un aliño muy sencillo que vamos a utilizarlo para ir aromatizando un poco el atún. Es totalmente opcional, porque puede haber personas que digan, Enrique, yo no quiero camuflar para nada el sabor que tiene el atún de almadraba. ¡Ea! Pues nada, no pasa nada. Mirad, ajo. Vamos a poner el diente de ajo. Le damos un corte por la mitad y mirad, cortamos así como cuando cortamos cebolla, pero un chiquitito. Y ahora en el otro sentido. Y de esta forma tenemos ajito picado. Un diente de ajo, ¿eh? Ahí está. Ahí vamos a hacer la mezcla. Aquí. Y la otra mitad del diente de ajo que está aquí, pues hacemos lo mismo. Cortamos unas tiritas. Primero, esta parte de cortar las tiritas, sí. Vamos, o todo, ¿eh? Si os manejáis mejor con un cuchillo más pequeño, pues con un cuchillo más pequeño cada uno. Como mejor esté en casa. Como más a gusto esté. Y cortamos en el otro sentido. Como decimos a veces. Primero cuaderno de línea y después cuaderno de cuadro. Damos así. Y así. Venga. Esto para adentro. Con mucho cuidado. Vamos a poner ajo. Voy a poner además de ajo también, perejil. Perejil recién picado. Ya sabéis, hermandad del burruñito. Y el ajo, que para que las manos no huelan, nos la lavamos sin frotar. En cuanto frotamos, malo. Penetra el olor del ajo ya en las manos. Venga, vámonos. Hermandad del burruñito por aquí. Vamos a hacer el pellizquito. Aquí. Nos lo preparamos. Y picando que no es crío. Un poquito de agüita tenía el cuchillo. No pasa nada. Aquí. Tal cual, ¿eh? Picamos un poco. Y listo. Ajito, perejil. Muchas veces, esta picada o este aliño lo hago con la batidora. Con el atún, no. Con el atún prefiero hacerlo así a cuchillo. Me gusta más que se note, que se vea. Vamos a poner aproximadamente unas seis cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Aproximadamente, ¿eh? Vamos echando. Calculamos. Ahí llevamos tres, cuatro, cinco, seis. Seis, 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 seis. Ahí va. Sí, seis. Bueno. Vamos a coger el limón. Mirad, un truco. El limón, para que suelte más jugo, lo aplastamos ligeramente contra la tabla. También lo podéis poner debajo del agua caliente. Cuanto más calentito está, más jugo suelta. Y después, si en lugar de cortarlo a lo ancho, lo cortáis a lo largo, aplastamos mucho más. ¿Veis? Las tiras del limón son en este sentido. Entonces, cuando exprimimos, aplastamos más las tiras entre ellas. Se estrujan y nos va a caer más jugo. Aprovechamos y ponemos el jugo de medio limón. Lo ponemos ahí. Listo. Este lo guardamos. Y esto para afuera. Ahora, limpiamos un momento tabla, que seguimos. Vamos a ver. Que esté todo limpito. Y podemos seguir porque voy a traer al protagonista del programa. Atún de Almadraba. Ole. Ahí. Todavía tenemos que mezclar, ¿eh? La vinagreta, después la mezclamos. Ahí vamos. Bueno, pues vámonos por nuestro atún. Mirad. Tarantelo. Esta es la parte del atún que vamos a trabar hoy. Tarantelo. Mirad qué pinta, Amador. Esto es pachacorrea ahora mismo, vamos. Y cualquiera te pilla. Pues el tarantelo, yo le voy a pedir a mis compañeros, si nos pueden poner, por favor, una foto. Y vamos a saber primero qué parte del atún estamos trabajando hoy. Que no los pillo yo nunca, ¿eh? Digo, cualquiera que les pido algo y no me lo ponen. Pero no, me lo ponen. Mirad, el tarantelo lo tenemos aquí. Está la ventresca, que sería la barriguita del atún, donde estarían por dentro las tripas. Y la parte que le sigue, esta de aquí, más arriba, el descargamiento, pero aquí tenemos el tarantelo. Bueno, esta parte es la que nosotros vamos a cocinar hoy. Una parte del tarantelo, no es un tarantelo entero, vamos, ni mucho menos. Pero vamos a cocinar esa parte. Y ni esa parte entera. Nosotros vamos a apartarnos. Vamos a ver. ¡Oh! Es que la tabla parece más bonita, ¿ya? Esta tabla parece más bonita. Vamos a cortar. Pues cuatro raciones aproximadamente. Voy a cortar por aquí y después cada una por la mitad. Yo creo que no sé, nos va a sobrar. Pues aquí. Cortamos aquí. Sin miedo. Seguro ya del corte. Ahí está. Retiramos. Y esta parte la dejamos aquí. Y por si acaso, la dejo cerca por si veo que me quedo, que me falta. Quito la piel. Yo la estoy viendo por este lado. Por aquel no la veo. ¿Cómo voy? Vamos por aquí. Mira, yo la quité un poquito más, ¿eh? Me he quedado aquí. Voy a quitarle un pelín más. Ahí. ¡Qué pinta! ¡Qué pinta tiene esto! ¡Qué bueno! Y ahora, lo que os decía, vamos a cortar cuatro raciones. Pues más o menos. La mitad sería aquí. Y como aquí un poquito más estrecho, pues un poquito más para acá. Vale. Pues venga, vámonos. Una. Dos. Y la última, que son un poquito más estrechas. Tres. Y cuatro. Es suficiente, ¿eh? Porque va a llevar más guarnición. Ya veréis después cuando veis el plato entero. Por eso nos quedamos con esa cantidad. Esto lo quitamos de aquí. Y vamos a ponerlas dos y dos y las ponemos a marinar. Nos hace falta el aliñito que teníamos. Movemos bien. Para que se mezclen bien los sabores. El limón con el aceite. El ajito con el perejil. Ahí está. Y la verdad que es un lujo. Porque atún de almadrabas congelado. Pero bueno, bueno. Disponemos de este maravilloso producto todo el año, afortunadamente. Entonces. Que también son ventaja. Y además ya habéis visto una ultracongelación. Que eso, pues no pierde cualidad en ninguna. Le ponemos. Ahí está. Y que tenga su pequeño aliño. Lo voy a cubrir y lo guardamos en la nevera. Aquí. Qué maravilla. Qué color más bonito, ¿eh? Y el atún ya sabéis que los puntos de cocción. Pues son muy personales. Desde comerlo muy poco hecho. A comerlo crudo. O también a comerlo. Pues en un guiso como puede ser. Un atún encebollado. Pues también. También está riquísimo. Venga. Limpio tabla. El cuchillo lo dejo aquí. Después lo lavamos bien. Porque lo que vamos a hacer ahora. Mirad. Por un lado tenemos el atún. Vamos a hacer después una guarnición. Y le vamos a hacer. En la base del plato. Como si fuera una torta crujiente. Para que haga contraste con el atún. Una torta a la que le vamos a poner la jonjolí. A la que le vamos a poner el sésamo. Una especie de sésamo, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora mismo. La masa de esa torta. Esta torta, por ejemplo. En la zona de Barcelona. En la zona de Cataluña. Pues le llaman coca. Vamos a hacer una coca. De verduras, de carne, de pescado. Nosotros vamos a hacer una masa muy fina. Muy parecida a esa masa de coca. Que hacen en Cataluña. Venga. Pues vámonos. Necesitamos. Un cuenco. Siempre grande. Ande o no ande. Y empezamos. Las cantidades es lo importante. Estamos hablando de una masa de peso. O sea, con las cantidades pesadas. Empezamos. Un huevo. Primero. Vamos a poner aceite de oliva virgen extra, 25 gramos. Vamos a poner harina pesada, 200 gramos. 300. 300 gramos. He dicho 200. 300 gramos, perdón. Echamos ahí. 300. Vamos a ir poco a poco mezclando. Vengo una cuchara. Y vamos a ir, más que nada, para ya que la yema se vaya un poquito separando. Hago como una especie de volcán. Vamos a añadir agua. 75 gramos de agua. Ahí en medio. Vamos a poner mantequilla. La mantequilla tiene que estar un pelín derretida. Toque de microondas. Aquí viene el momento que a mí me gusta. Ábrete, hombre. ¡Oh! Es que... Lo ponemos ahí. Le damos tiempo. A ver, a la bim, a la bim, a la bim, bombán. Enciéndete. Ahí que vas. Venga. Mientras vamos mezclando poco a poco el agua. No lo voy a tener todo el rato. Simplemente para que hablan de la mantequilla. Y sea más fácil el trabajar la masa. Una masa, de verdad, sencilla. Si seguimos las recetas, seguimos las medidas, es lo importante. Sale fácil. ¿Cómo vas, mantequilla? ¿Vas bien? No me habla la mantequilla. Este no me cae bien. ¡Háblame! Ya. Pues... Ahí quedó. Mantequilla, que como veis, hemos derretido ligeramente. Ligeramente, que añadimos. La receta, ya sabes que los ingredientes salen al principio, pero después salen también al final, en una franja que vais a ver al final por la pantalla. Y si no tenéis el blog del programa, con todas las recetas, con sus ingredientes, con sus fotos. ¿Veis? Vamos mezclando, mezclando. Y ahora le vamos a poner un poquito de más líquido, diferente sabor. Vino blanco. Un chorrito de vino blanco. Le va a dar un toque muy bueno. Le vamos a poner un pelín de comino. Que le va de escándalo. Esto fuera. Y le vamos a poner sal. Y no tiene más ingredientes. Un poquito más de sal. Solo tendrán después el sésamo, el ajonjolí, que se lo pondremos por encima. Vamos mezclando y ahora sí, vamos abriendo ya la cuchara para que vaya cogiendo la harina de fuera. Vamos cogiendo. Si veis, yo soy... Ya me vais conociendo. Yo soy muy de trabajar en cuenco. En vez de trabajar en las tablas, a mí los volcanes y todo, me gusta hacerlo así, en cuenco. Y de esa forma, pues uno... Pues como que... Me da la sensación que ensucian menos. Bueno, familia, vamos amasando, vamos amasando. Un poquito más de harina. A ver, aquí. Un pelín más de harina, eh. Estoy notando que está un poquito ligera. Ahí. Y listo. Ahora sí. ¿Veis? Y esta es la textura que tiene que quedar. Hacemos una pequeña bola. Y automáticamente seguimos con la receta. Lo que vamos a hacer en lo siguiente es extender y amasar finito. Y ya está. Masa de coca hecha. Familia, primer repaso. Y seguimos cocinando. Mira qué bola más bonita. ¡Olé! Para marinar el atún, disponer en un recipiente un ajo y perejil picados, seis cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un chorrito de jugo de limón. Mezclar con porciones de atún y dejar al frío unos 20 minutos. Añadir en un cuenco el huevo. 25 gramos de aceite de oliva virgen extra, 300 gramos de harina, 75 gramos de agua, 75 gramos de mantequilla, un chorrito pequeño de vino, un poco de comino molido y sal. Amasar bien y utilizar un poco más de harina si fuera necesario. Nuestro atún rojo procede exclusivamente de las almadrabas. Trabajamos con congelaciones a menos 60 grados que nos garantizan obtener lo que denominamos la calidad sashimi. Tiene un color rojizo característico y tiene un estado de grasa óptimo para el consumo. En aproximadamente una hora y media está el pescado en nuestras instalaciones. Después de su captura, se tarda aproximadamente como unos tres minutos y medio, cuatro, en ronquear un pescado de 250 kilos. Se congela rapidísimo en el interior del pescado. Y es lo que nos da la garantía del pescado nuestro, que cuando se descongela está vivo, totalmente vivo. Del atún rojo se aprovecha todo. Parte más buena, ventresca, tarantelo. Creo que no hay cosas más buenas que una buena ventresca de atún de almadrabas. ¡Qué rico una ventresca de atún! Familia, en la alimentación de los niños no puede faltar el pescado de tres a cuatro veces por semana. Pero claro, los niños no suelen aceptarlo de buen grado y se convierte en toda una complicación para los padres. Para ayudar a solucionar este problema, prueba con el paté de atún de la piara solo natural. Les encantará. Está hecho con auténticos lomos de atún, sin conservante ni colorante, 100% natural. Ahora podrás decir que por fin les gusta el pescado. Porque la piara solo natural es el pescado que les encanta. Y no solo el pescado, porque con la gama de la piara solo natural, también disfrutará de paté de salmón, paté de pechuga, de pollo o suave y a tan solo un euro. Ideales para la merienda. La piara solo natural, solo con ingredientes naturales. Y seguimos cocinando en Cómetelo, porque ya tenemos hechas tres masas. Como veis aquí, tenemos la última para hacer. Y entonces, mirad, tres hechas aquí y una que vamos a hacer. La masa, como tiene... La masa, no el increíble Julio. Me transformo, no. La masa, como tiene mantequilla que le hemos puesto, pues podemos trabajarla prácticamente sin harina. Por si acaso tenemos harina ahí, pero sin harina. Si queréis trabajarla muy cómodo, lo que podéis hacer es dejarla reposar en la nevera. Entonces la mantequilla coge frío y es mucho más cómodo. Pero veis, ese pequeño toque de grasa que es la mantequilla y del aceite de oliva virgen extra que también tiene, de los dos, pues nos permite trabajarla fácil, fácil. Vamos a poner así, vamos a cerrarla bien por los extremos y listo. La hacemos larga, así, y ahí está. Una por persona, que la ponemos aquí. Listo, ¿veis? Cuatro. Esto guardamos. Le vamos a poner ajonjolí por encima. Primero le echo y después la aplastamos. Le vamos a presionar un poco con la mano para que se quede incrustado. Ahí. Y esto le da un sabor también, al atún le va muy bien. Aquí. Ahí está. Y ahora, si queréis, hacéis así con la mano. Se le da un poco. Tengo el horno precalentado a 190 grados. Lo metemos y vamos a dar lo que se vaya haciendo, tranquilamente. Aquí lo ponemos. Le decimos en un ratito, vengo a buscarte, no te muevas, ¿eh? Limpio, harina ya, que no vamos a usar. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer? La guarnición. Pero antes de hacer la guarnición, qué mejor que un consejo de salud, que nunca falte. Y en Cómetelo nos comprometemos con tu salud. Por eso quiero contaros que pronto se celebra en Sevilla el Congreso Mundial de la Osteoporosis. Una enfermedad que afecta en España a una de cada tres mujeres mayores de 50. Y que desde la Asociación Española contra la Osteoporosis luchan por frenar. Veamos. La osteoporosis es una enfermedad importante. Sin que nos demos cuenta, nuestros huesos se van volviendo cada vez más frágiles, aumentando así el riesgo de fracturas. Veamos cómo funcionan nuestros huesos. Aunque no lo parezca, nuestros huesos se renuevan constantemente. Hay células que destruyen hueso para coger el calcio que se acumula en ellos. Y hay otras que lo crean. Pero a partir de los 45 años, las células creadoras de huesos se hacen más lentas. Y por ello, nuestros huesos son cada vez más frágiles. Ahí es donde pueden producirse fracturas. Por eso es tan importante prevenir y a partir de los 45 años cuidar más nuestros huesos. Pues familia, vamos con la guarnición. Con esas verduritas que vamos a poner encima de esa tosta que se están haciendo ahí en el horno. Cebolleta. Vamos a coger dos cebolletas. Quitamos los extremos. Veniros por aquí conmigo, compañeros. Le quitamos. Mirad, le quito. Le quito, que no es lo mismo que quito, que sería la capital de Ecuador. Le quito la capa más exterior porque esta cebolleta la voy a cortar en rodajitas. Tiramos así, como si estuviéramos limpiando un puerro. Ahí está. Esto no lo queremos. Para afuera. Vámonos. Sin quejarte, ¿eh? Sin rechistar. Ponemos ahí. Picamos. Y como veis, en rodajas. Cebolleta en rodajas. Con mucho cuidado porque es redonda, no tiene base y puede que se mueva cuando el cuchillo esté cerca de los dedos. Entonces vamos a tener siempre cuidado con eso. Cortamos. Cebolleta, 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 cebolleta. Ahí está. Cebolleta cortada. Dos que se han ido fuera, le decimos que vuelvan. Y vámonos. Vamos a tener una sartén. Ponemos fuego, le damos temperatura. Y le añadimos grasa fundamental de la dieta mediterránea. Aceite de oliva virgen extra, óleo estepa. Comprometidos con la excelencia. Porque solo envasan aceite de oliva virgen extra. Y además, fijaros, llevan 10 años ya. Ellos con los tapones irrellenables. El tiempo les ha dado la razón. Porque ahora ya los bares y restaurantes deben de tener siempre el tapón irrellenable. Oro líquido, mejor zumo de las mejores aceitunas. Óleo estepa. Ahí, calentito, que se vaya cogiendo cuerpo. Mientras se va cogiendo cuerpo, cogiendo temperatura, vamos a filetear los ajos. Ajos, mirad, yo le he puesto ajo ya. Cuidado que le he puesto ajo al majao o al aliño que le hemos puesto al atún por encima. Os lo digo por si no os gusta mucho el ajo, tener esto presente. A mí me gusta mucho y por eso he puesto un poquito más de ajo. Pero tenerlo presente, ¿vale? Añadimos cebolleta. Y añadimos los dos dientes de ajo. Aquí está. Vamos a añadir el puerro. Hacemos lo mismo. Un corte a lo largo. Quitamos, ¿veis? Quitamos esta capa exterior. Quitamos las dos rodajitas. ¡Cling, clon! Limpio, limpio. Pues el puerro le doy un corte por la mitad para darle base. Y una vez que tiene base, pues cortamos en tiritas así, en medias rodajitas. Guarnición que le va muy bien. De verdad, le va muy bien al atún. Muy bien. Preparamos ahí. Venga, para adentro también. Allá vamos. Puerro, cebolleta. En lugar de cebolleta, si queréis cebolla normal, también se le pone cebolla normal, ¿eh? Vamos ahí, bajamos un poco el fuego. Y luego, se vaya haciendo. Y ahora, berenjena. La berenjena, aquí, esto lo vamos a quitar, lo tiramos. Se ha salido un poco por ahí. Fuera. La berenjena, mirad. Corto los extremos y la voy a poner sin piel. Es decir, vamos, que la vamos a pelar. Y la berenjena, al pelarla, lo que vamos a conseguir es que se vaya como deshaciendo. Se va a deshacer, se va a hacer casi un puré. Va a quedar muy buena. Aquí. ¿Que queréis dejarla con piel? Pues se deja con piel. Si aquí, ya sabe que se dice, yo es que estoy gordo de no discutir. Dice, eso no es verdad. Pues no será. ¿Para qué vamos a discutir? Muchas veces, yo de verdad, recomiendo que se vean los informativos, que uno vea las noticias. Y cuando uno ve las noticias y ve los problemas que están pasando en el mundo, que están sucediendo, dice uno, ¿y yo voy a discutir por esa tontería? Pero ya estoy tardando en no discutir. Y además que discutimos con personas que queremos en el corazón. Y precisamente a veces, esa confianza es la que hace que discutamos. Que va, que va, no merece la pena. No merece la pena. No sé quién dijo, vive la vida como si fuera tu último día en ella. Pues yo creo que sí. Por eso, ni en la primera ni en la última vez que os animo a que os levantéis y le digáis, cuando acabe cómetelo, por supuesto, y le digáis a los seres queridos que le queréis. Oye, que le queréis de verdad. Cogemos el teléfono, lo descolgamos. Que a veces, ¿qué cuesta decir te quiero, eh? El decir te quiero es que cuesta, eh. Parece que uno no le puede decir te quiero, no, hermano. Solo se lo puede decir a la novia con una flor en la mano, ¿eh? Qué tiempo también, por Dios. ¿Os acordáis del primero eso? Qué bonito. Qué bonito. Que decía uno, tengo novia. Y era porque habías ido de la mano con ella por la calle. Bueno, familia, vamos a poner... ¡Uy, se me va! Claro, me pongo a hablar del primer beso. Vamos a añadir la berenjena pelada. Vamos a salpimentar. Y la guarnición no lleva nada más que un poquito de sal y pimienta. Para que ayude a que la verdura vaya soltando un poquito de agua y se evapore. ¡Epa! Sal. Y pimienta. Y lo único después, una vez que ya esté bien, 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 bien hecha, así que la tengamos en su punto, a mí me gusta darle un toquecito de pimentón dulce, que lo habíamos visto en ingredientes. Pero ya está. Y eso, como siempre, opcional, como resto de ingredientes. No tengo cucharita tú misma, que me has caído bien. Pues si os parece, en 60 segundos, un servidor aquí les espera. Mirad, esta verdurita ya sí que está rendida, está entregadita. Pues una vez que está entregada, mirad lo que hacemos. Le echo pimentón, un poquito, y ya la retiro del fuego. ¿Veis? Me la traigo para el lado. Y ya dejo que... Aquí, con el calor residual que tiene, no la dejo al fuego con el pimentón, que si no se quema. Le doy este toquecito de pimentón, que me gusta a mí. Ahí está. ¡Cómo huele! ¡Cómo huele ya el pimentón! Ahí lo dejamos. El resto. Sartén limpia, porque vamos a por nuestro protagonista de hoy, atún de almadraba, congelado, eso sí. Bueno, no solo la atún de almadraba, ¿eh? También tenemos, recordad que hemos visto en el bodegón, las conservas y salazones maravillosos. Mira qué pinta tiene esto. ¡Mira qué pinta! ¡Cásate conmigo! No se quiere casar, no me presta atención. Que me ha visto el anillo, me ha visto el anillo, y me ha dicho que no, que no, no hay nada que hacer, que lo nuestro es imposible. Pero si yo te quiero, como si fueras mío. Por Dios, qué buena pinta tiene. Le voy a dar un bocado ya, me gusta crudo, no digo nada, la taco ya. No le vamos a poner nada, 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 de aceite, porque ya aceite tiene la marinada. Y vámonos, punto de cocción, el que queráis, ¿eh? A mí particularmente me gusta un pelín crudo, pero el que queráis. Le hago así para que se embadurne bien. Y vámonos. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Familia. Después la sal y la pimienta se la ponemos cuando le demos la vuelta, ya sabéis, por el lado siempre que está cocinado. O después se la ponéis al final. Yo lo voy a filetear, lo voy a escalopar, pues ahí también se la podéis poner. Un poquito de cristal de sal también le va bien. Tenemos, mirad qué cosa, la guarnición de verduras, el atún que lo estamos poniendo aquí tranquilamente para que se haga. Y por otro lado, el pan que le faltan, las tortas esas de pan que hemos hecho, le faltan dos minutos para sacarlo. Pues tiempo para que todo coincida y emplatemos. Último repaso. Y emplatamos hoy, de verdad. Tenéis que ver el atún como queda cuando le metamos el cuchillo. Eso es una sinfonía. Toquemos el violín. ¡Qué bueno! Estirar la masa con un rodillo hasta que quede fina. Espolvorear con un poco de ajonjolí y llevar al horno sobre papel vegetal unos 20 minutos a 190 grados. Cortar y comenzar a rehogar las cebolletas, dos dientes de ajo, el blanco del puerro y la berenjena pelada. Salpimentar y dejar que ablande. Agregar media cucharada de pimentón, remover y retirar del fuego. Sacar el atún de la marinada y marcarlo al fuego. Uno de nuestros productos extra ya sería la mojama de atún de almadrama, donde hacemos controles de salinidad, controles de humedad, controles microbiológicos para controlar la calidad de los productos que comercializamos y que producimos en esta fábrica. Uno de nuestros productos es la vacoreta, que pertenece a la familia de los túnidos y también se pesca en las almadravas de aquí de la zona. La preparamos de dos formas, en salazón y la servimos en aceite o en lomos curados, que los envasamos a lo vacío y los preparamos para servir. Yo os voy a dar la receta del atún encebollado y lleva cebolla, orégano, laurel, un poquito de vinagre, hay gente que le echa vino blanco y pimiento molido. Se pone todo en crudo y cuando la cebolla ya empieza a estar pochadita se le echa el atún. Necesita muy poco tiempo y está riquísimo. Aquí me gustan todas las recetas con atún. Por Dios, me la estaba imaginando y me estaba entrando un hambre atroz, voraz. Bueno, vamos a ver. Tenemos el atún. Mirad, varios puntos, como había diferentes grosores. Vamos a ver. Por ejemplo, este. Vamos a cortar aquí, crudito. Ya sabéis que el punto, el que os guste. Nosotros hemos puesto el pan. Mirad cómo ha quedado el pan. ¿Veis? Está calentito todavía, ¿eh? Hemos puesto la verdura encima y ahora cogemos y ponemos así encima atún. Mira qué atún. ¡Mira qué atún! Ahí ponemos. No le voy a poner ninguna salsa, mayonesa ni nada, ¿eh? Nada. Ahora, seguimos. Amigo feliz. ¡Guau! Esta la voy a usar para otro. Vamos a ver. Cortamos. Y cortamos. Este lo he cortado un poquito más finito que el otro, ¿eh? Y hacemos lo mismo. Ponemos aquí... Mira qué corte. ¡Osh! Y ahora después le voy a poner un poquito de sal por encima. Pero sal maldón o cristal de sal. Y este último así, más gordito, lo ponemos así. Ahí que quede. Venga, vamos. Este, por ejemplo. Estos son más estrechitos. Van a estar un poquito más hechos. Pero siempre, el más hecho de todos, hablamos que está crudito por dentro, ¿eh? E insisto y repito y reitero que os gusta más hechos, hacerlo más. Que no se... No se mejor gourmet, mejor comensal. Para nada. El mejor plato es el que más te guste. Ya está. Y que... ¿Cómo es? Que ría Vicente o... ¿Cómo es? A ver el refrán. Ande Vicente y ríase la gente. O algo así, ¿no? Ande... No, ¿cómo es? La de Mador, que más va a reír, hombre. Ande yo caliente y ríase la gente. Es así. Ande yo caliente y ríase la gente. Creía que ese estaba el cachón de Ande de mi, Mador. Pues eso. Ande yo caliente y ríase la gente. Entonces, bueno. Pues eso. Qué mala. Uy, sé feliz, ya está. Y vámonos. Y el último. Cortamos aquí. Cortamos aquí. Moviendo el cuchillo, como veis. Me ha hecho reír. Vamos. Mira, mira, mira. Mira, parece jamón. Sí que esto parece jamón. Ponemos ahí. Ponemos ahí. Pepe, qué grande eres. Ahí vi, compañero bueno ahí. Vámonos. Limpiamos manos. Y esto que está. Listo. Para llevarlo a la mesa. Que queréis ponerle una salsa de pimientito. Bien. Que queréis ponerle lo que queráis. Pero esto. Ir comiendo el atún. Y de vez en cuando. Cogiendo la galletita crujiente de abajo. Clac. Pelliquito de galletita. Pelliquito de atún que está jugoso, jugoso. Le vamos a poner sal. Por encima. Cristal de sal. Sal en escama, vamos. Mejor dicho. Por encima. Ponemos aquí. Este que hemos cortado más gordito. El primero. Este que está más finito. Y ahora terminamos con un toque siempre de color. Porque ya sabéis que comemos también con los ojos. Y decimos. Alabín. Alabán. Alabín bombán. Atún de almadraba de darbate. Pero ya. Familia. Venga, le voy a poner a todos. Para que quede bonito. Uno ahí. Otro aquí. Y ya que le hemos puesto a todos, nos ponemos a todos. Ahí está. Familia. Terminamos todos con el perejil. Que seáis muy felices. Nos vemos el próximo día. Cuanto más mejor. ¡Trip, pip, 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 pip!